Wow, ya está el DJ Yeromar, transitorio en vivo para toda la Ciudad del Alto. ¡Ahora sí! Wow, un saludo muy grande para los amigos que nos escuchan a través de la 104.9 Mega Estación. ¡Sube, sube el mic, mic! ¡Yesss! ¡Sube, sube el mic, mic! Wow, un saludo muy grande para nuestra amiga Laquelle, Laquelle que está escuchando la radio en vivo, nos dice. Enseguida empezamos a transitorio en vivo para Spicey y también estamos con las diferentes redes sociales como YouTube. ¡Sube, sube el mic! Wow, ya esta noche vamos a mandar un saludo a las amigas de aquí al video, le mandamos un bravo. Claro que sí, esta noche vamos a estar con Full Música en cuarentena por terraso para toda la Ciudad del Alto. Para los amigos que nos escuchan acá también estamos transmitiendo por YouTube, por supuesto. ¡Bravo! Un saludo muy grande para la gente que está conectada con nosotros y vamos a mandar enseguida saluditos para nuestros amigos. A ver cuánta gente bailando en casita, no sé, de pronto tal vez, disfrutando de esta tarde calurosa. Bueno, la verdad es que ya se nubló un poco. ¡Sí! Le vamos a pedir que compartan, compartan nuestra... ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! Le vamos a pedir que esta noche estaremos saliendo hasta las 10 de la noche con 30 minutos con la 104.9 Mega Estación. La verdad es algo muy grande para nuestras amigas. Las Ladies de Romero Pampa nos dicen para las Ladies, a ver. ¡Eso no se haga la paz, lo que sí, ya! ¡Eso! Alguien nos pedí una canción algo romántico nos decía. ¡Se la pidieron! Ahí tenemos a La Quinta que está conectada, nos dice un temita de los genios. A ver, enseguida vamos a buscar su canción de los genios. ¡Eso ha venido al burrito! Estamos en... El domingo, así que a ponerse las pilas a pasar súper bien. En esa cuarentena. Vamos a hacer mi invitación, mi invitación a la gente, a nuestros amigos. A DJ Mixer que se venga a caminos de la radio en esta noche. ¡Eso! ¡Wow! Una canción para dedicarle de pronto tal vez a tu enamorada. A tu enamorado. ¡Aguas! No se olviden que estamos en vivo hasta las 10 de la noche con 30 minutos. ¡Ahora! ¡Eso! A la página y compartan, compartan, ¡claro que sí!